Una pulga aventurera decidió salir de viaje, preparó su equipaje y a la puerta se asomó. Vino un perro muy lanudo, caminando muy tranquilo, huyó y vino el colectivo, dijo la pulga y saltó. Y así, sí, sí, viajó, en la oreja de un perro lanudo, la pulga viajera, quién sabe hasta dónde llegó. Y así, sí, sí, viajó, en la oreja de un perro lanudo, la pulga viajera, quién sabe hasta dónde llegó. Espero que les haya gustado. ¡Chau!